Que es más que nunca necesario el feminismo, que es más que nunca necesaria la perspectiva de género y la involucración de toda la sociedad, de todos los partidos políticos para conseguir acabar precisamente con estas violencias. Cuando ya lo estamos viendo y de una forma tan exagerada en espacios públicos, en el Congreso de los Diputados, en el Ayuntamiento de Zaragoza, en todos los espacios se nos está señalando que es más necesario que siempre hay que seguir apostando por el feminismo, por la educación feminista y evidencia el machismo que nos rodea. Este 25N a nosotras nos falta contar todos los recursos, los servicios que tenemos a disposición para todas las mujeres y sobre todo lanzar ese mensaje de tranquilidad a las mujeres de que estamos, seguiremos estando y que tienen muchísimos recursos a su disposición, que hay una red amplia para atender y que aquí estaremos. Creo que es importante lanzar este mensaje de tranquilidad, de sosiego hacia afuera, sobre todo a aquellas mujeres que puedan estar en una situación complicada, que pese a todo el ruido hay una unión de muchas profesionales para seguir trabajando, previniendo la violencia, atendiendo las múltiples formas de violencia y también reparando el daño causado.